Para que crezcas tú y cada día más, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando vengo, es tuyo. Quiero brindar, para quien restas tú. Yo quiero más de ti y habitaré tu presencia. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más, más como tú. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Quiero brindar, para que crezcas tú y cada día más. Gracias por ver el video.